Música Que tal gente sean bienvenidos Pues bueno seguimos en la aventura A ver tu que me cuentas A ver, a ver, a ver Y una vez más, Davrosky volvió a superarse Jajajaja Si empieza madre ¿Lograste mantener mi camión funcionando todos estos años? Tuve que desarmar los sistemas de IA y sortear las células de grafeno Me costó 20 botellas de bot en piezas Pero este bebé funcionará con lo que sea Dice el aguarrás Incluso con malditas papas Si pudiéramos cultivarlas Ahora se subió el audio Bastante de hecho ¿Aún tienes música? Música No hay aparatos electrónicos No hay ni música ni nada Pero nos las arreglamos Me está fascinando el juego Ok Hasta que cambiamos del páramo ese Horrible Llegamos a otro peor No puede ser Bien, rastrea al DOC hasta esa torre de radio en la colina Pero hay que pasar los suburbios infestados de infernales dientudos Y sus patrulleros insurgentes Que son la presa de esos mutantes Espera ¿Qué tipo de cosas mutantes estamos hablando? Hey Subiré a los techos y les daré visión desde arriba Buena suerte Oye Oye Esa cosa gigante es el motor nuclear de las flores, ¿cierto? Esa lata gigante de luz solar Es la razón por la que la mitad de esta ciudad es una ruina irradiada Déjame adivinar ¿La anomalía? Oh, esa cosa fue golpeada por la tormenta Hasta que, boom, no más energía No me digas que aún había gente en criostasis Sí, la mayoría La ACT tuvo que decidir Dejarlos morir o despertarlos a todos Con una cinta de terminar sin comida en mi agua Las barriadas que ves fuera de las murallas Esa donde fueron exiliados para morir de hambre Tus insurgentes se llaman a sí mismos exiliados Eres inteligente Tengo ganas de probar la nueva habilidad Tendré que eliminarlo ¿Me cuenta te diste, hijo? No, gracias ¿Dónde está el franco? Volve sigo me disparando maldito me voy a quedar aquí hasta que se acabe solo ok supongo que cuando se acaba va mejor hola no era para allá atiéndole puto manco oh my god ah ah hay un francotirador atrás de mí creo o no me cago en tu madre perra venga disfale perro con todo lo que tengas no está pendejo no está pendejo sabía perfectamente que me lo iba a tragar vivo donde estás franco maldito muy a gusto no campeando culero no huevo mira otro punto de clase ay no fueras pinches babosadas esto que es eso es ok un arma pero te soy sincero dudo que utilice el arma esta arma al tener tantas balas me viene bien el otro arma posiblemente tenga un poco de daño extra madres no es por aquí un poco de daño extra pero el cargador va a ser muy limitado en comparación no sé si es que pues bueno no me gusta el console aquí también te digo tengo que acostumbrarse a esta mierda corre corre que nos coman vamos zula ¿puedo? otra vez balas 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 va a ser epic ¿por qué me marca rojo ahí si no hay nadie? pregunto de forma seria no sé quién me está disparando pero se oye bastante eh fuerte el arma ese de arriba puto franco roto line oh por favor ¿sí oye? Me mata ¡Auxilio! ¡A la verga! ¿Qué es eso? Se escuchó muy... ¡No, Miguel! ¡Ok! ¡Sparle, culero! ¡Con todo lo que tengas! ¡Increíble, pero el hijo de cerda! ¡Me están haciendo retroceder como puerco! ¡Vamos, puto! ¡Vamos! Pero si la atinas, gracias Golem nivel 1, dice ahí ¡Dispárenle, perra! ¡Con todo lo que tengan! ¡Ja, ja! ¡Hola! Ahora sí que literalmente me la chuparon, la energía ¡Ew, ew! ¡Ew, ew! Ah, yo pensaba que era aquí lo de las balas Ahí está abajo No creo que sean estas Aquí está Munición ¡Mu, mu, mu! ¡Ah! Es mi dedo y empiezan a ser más duros ¿Qué pasa? ¿Es el tiempo que vienes de la Tierra? ¿Cómo era? Oh, no era como la imaginas Mi generación Toda la vida supimos que la Tierra estaba acabada Matamos para sobrevivir Para tener un lugar en las flores Hay cosas buenas Pero no mejores que una comida en el pabellón de los condenados Ok Ahí no te puedo decir nada La verdad Ok, yo quería ir por arriba ¿Aquí qué hay? Nunca está de más venir y dar una vuelta por todo lo que encontremos Ok Ok Ahí fue ¡Farco! 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 Eso es pesado Tengo que despejar la zona Esta habilidad No sé si vaya a ser de las mejores Pero es de las que tengo Es la más útil Bueno, no es verdad El escudo también es bastante bueno El boss Yogurt Light ¡Hala madre! ¿De dónde saliste? ¡Hala madre! ¡Ah! ¡Miguel! ¡Ah! ¡Y también los melee! ¡Se me acaban las balas! ¡Ah! ¡Madre! ¡Empieza! ¿No puedo ir por ahí? No Vi algo azul ahí arriba Pero no No creo poder entrar ahí Ni a por ahí Ok, tenemos Ok, tenemos Tenemos hechas un par de De secundarias Esta es bastante buena Pero Pues ya ves Las balas literalmente se fuman Espero que esto me sirva de algo también Bien Te digo Te digo porque Al no saber exactamente para qué me sirve No No tengo ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? No tengo nada Ahí Seguro Del Del hierro Del hierro Chatarra Y una arma oxidada Que dime tú Qué bueno que me agarré vendiendo armas Antes de venir Hacia acá Ok, municiones Chatarra y botas de celador Está bien, supongo ¡Párenle, perra! Todos, todos a la vez Esta ¡Vamos, vamos! Sígueme Disparando A distancia Mamón Me encanta Que me disparan A lo bestia ¡Hijo de maldita Cerda Puro pinche melee Me estaba matando Bueno Pegando Soy demasiado épico Para morir por ese cabrón Por otro puede ser Pero por ese no Ok, veamos El francoteador Que me disparaba Aquí Bueno Me dejó balas Cacota del norte Estoy viendo Estoy viendo Que las armas azules Simplemente Por eso De las habilidades Extra Son buenas Aunque tenga menos daño Veo la torre de radio No hay rastro De Sahidi Seguramente Lo tienen En uno de los edificios Cerca de la torre A juzgar Por la cantidad De insurgentes Que van hacia ti Diría que saben Que estamos aquí Compreendo Un sniper Que lo voy a usar Ni madres Pero bueno Un sniper Balas Balas, 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 balas Balas, balas, balas Gracias Hay demasiado silencio De hecho Me están queriendo Campear Es La tuya Mamá huevo Blum 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 Yo también Yo también puedo Marí Yo también puedo Porque soy Jehová Tírale Tírale Muchachito Cabrón Con todo ¿Para qué? Ah, ah, ah ¿Dónde vas? ¿A dónde vas ese? Un sniper Ah, un sniper Azul ¡Pura violencia Extrema! Dispárenme Con todo ¡Cerda! Arriba Ah Gracias Porque no te veía Estoy un poco Segatón La verdad Uh, tuve un mega Hugo Oh, wow Recargamos Entonces Ahorita veo Las armas Casi Me iba Por El vacío ¿Eh? ¡Sniper! Pues no, no es un sniper Pero bueno No me quejo A ver si eso de Vulnerabilidad Es bueno Que compense Perder todas las balas ¿Por qué? ¡¿Por qué? Voy a matarlo Calmate Un solo paso más Y te juro Que lo destriparé ¡Atrás! Balazo ¡Esa! Exacto Maldita sea ¡Vete a la mierda! No lo dejaré con vida Sabe demasiado No, no tiene por qué morir Ya tenemos lo que queríamos ¡Jane! ¡No! Levántala Los llevaré de vuelta a mi cama No Debes encontrar el camión del Doc Es más importante que yo No tienes idea Ahí cayó un marco Bajo el tanque de aceite Rápido, lo tienes que recuperar ¿Cómo hay qué? Estoy viendo Espera Quédate conmigo ¿Entiendes, Jane? Te quedas conmigo ¡Ve, Outrider! ¡Ve! Ya, ya, tranquilo El teleférico te llevará a los suburbios Es el camino más rápido al río Sí Estoy viendo que aquí Todos son Traicioneros ¡Wii! Pero, ¿qué mierda? Oye, Jacob Creo que encontré algunos infernales dientones mutantes Ahora, ves la verdad sobre este planeta La guerra Es lo de menos Parecen informes antiguos Bueno ¡Woo! ¡Neggan! ¡Dame! ¡Ah! ¡Ah! ¡Parkur! ¡Parkurdo! ¡La venganza de Parkur! Espero que me salga un arma azul Obviamente Si me sale mejor Pues mejor Como la que tenía de 100 balas No sé si están muriendo Por el balazo Como tal O porque les está aplicando La vulnerabilidad ¡Aaah! 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 Hay que tratar de meternos en cada rincón A ver si nos encontramos No sé ¿Algo? Alguna Bill What the fuck ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Miguel! ¡Pendejos no están! ¡Pégenle! 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 No, si no hay balas no hace nada ¿Soy yo o estos güeyes se reproducen como Como bacterias Hay algo escrito ¿Qué es eso? ¿Balas? No ¿Recompensa de algo? Puto casco madreado Puto casco madreado Eso sí, ya no tengo balas, me va a cargar la ingada ¿Qué pacha? ¿Bien? Resiste a duras penas, hago lo que puedo, pero lo logrará, tiene que hacerlo Huevo La única maniática Toma puto Se que hubo un pequeño corte, pero se me acabó el tiempo de grabación Por eso, este, este pequeño corte, no, no puedo pausar aquí Esto es, este, sin pausa Entonces pues nada Por eso hubo ese pequeño corte ¡Ah! Están agregándote ¡Ah, Miguel! Repete, pete, negan Negan Corre Este de disparo a la cabeza en nivel 1 Oh my god Oh my god Oh my god What is this? I got a shot at the distance Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god This is going to be epic Oh my god Oh my god Oh my god Oh parkour Parkour No vengas Parkour Me echó un pedo satánico Que me dejó ciego Empalar Oh my god Ah mira Si los empala del mismísimo Estoy viendo que literal Lo que es Los colores Te dan ventajas de perks Y se nota bastante Ok parece que vamos Bien de munición ¿Qué es esto? Notas Que interesante Espero que esto del hierro Me sirva para algo La verdad ¿Qué es lo que se escucha? Pregunto Pregunto ¿no? Así de compas Así de compas Arriba Oh my god Oh my god Oh oh Parkour Dije parkour Perro Nadie me tiene que interrumpir Cuando digo parkour Nadie Tirele perra Balas balas Eso Disparale con web Con web Repite Repite ¡Oh! He's going a pick Epic Ah que se ha levantado ¡Vamos! ¡Prenselo! ¡Toma! ¡Hulk a plasta! ¡Toma! ¡Tírenle con todo! ¡Sin medio! ¡Eso me encanta! ¡Ok! ¡Tengo que estar cerca! ¡Bala ya de esto! ¡Ya no tengo! ¡Ah! ¡No! ¡Sí! ¡Había visto cero y no! ¡Eso sigue un bravo! ¡Cerdo! ¡Ahí viene un jefe! ¡El boss! ¡Boss! 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 ¡Misterio boss! ¡Boss! ¡Yogurlite! ¡Woo! ¡Dispárenle, cerda! ¡Con todo! ¡Sin miedo! ¡Vamos todos! ¡Aquí está! ¡Ja! ¡Ja! El fuego, como jode, como jode el cabrón Parece suegra No sé, algo, saqué nivel 2 pero no alcancé a ver Aquí Quiero llegar ahí Ah, pues ahí es el inicio ¡Guaca, guaca! Hola Sahidi, ya entré Está lleno de camiones aquí Son todos iguales Escondí el maletín debajo de la puerta del conductor Solo, solo... Antes de... Hay que revisar si no dejamos nada Que parece que no Ok, nos vamos en el camión ¿Quieres que cabe mi propia tumba también? Está un poco Espero que valga la pena Este no es Sigue intacto Un enlace satélite Sí, y el último que queda Entonces, eso era lo que buscabas cuando me encontraste ¿Y sigue funcionando? ¿Cómo? El maletín Es de muy metal Es un aislante Permaneció cerrado Sus componentes electrónicos están a salvo de la anomalía Entonces, ¿con qué tiene conexión? Ni idea ¿La flores? Creí que la habían desarmado para la colonización En gran parte Pero perdimos contacto cerca del final La mitad de los recursos que debíamos tener Siguen allá arriba En las cápsulas de suministros Semichas Electrónica Discos duros llenos de datos Todo inalcanzable Podríamos reconstruir la civilización con esos recursos Pero no nos sirven de nada A menos que encontremos un lugar más allá de las tormentas Sí, ya sé Seguro parece un sueño Pero Para quienes seguimos creyendo Nos dio fuerzas Ya entiendo Por eso es que Shira me envió aquí a buscarte Quiere lo que hay en esas cápsulas Entonces ¿Qué hacemos ahora? Tu frecuencia Puedo usarla para ubicar el origen de la señal Necesito una antena que esté en altura ¿Tienes alguna en mente? Sí Picos del águila Pero No Ok Comprende ¿Ya qué? Te lo dije Estas estúpidas misiones terminarán matándonos a todos Todo fue por culpa del doctor de mierda Aquí hay que disparar primero Hablar después Este güey va a querer agarrar el maletín E ir a ponerlo allá Bueno gente Hasta aquí lo vamos a dejar Espero les haya gustado Y ya saben Si es así Dejen su like Compartan Comenten Suscríbanse Si no lo están Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Adiós Adiós Gracias.